Un fuerte sismo de 5.6 remeció el departamento de Lima a las 5 y 27 de la madrugada de este viernes 7 de enero. El epicentro fue a 19 kilómetros del noreste de Lima. Recuerda siempre tener una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural y mantener la calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!